Hola amigos, el otro día les estaba hablando del océano o mar de Tetis, que fue muy antiguo, y hoy les traigo al Paratetis, que fue el mayor lago de todos los tiempos, pero que es muchísimo más moderno. Este artículo va a estar basado en una información que salió en National Geographic y que se las voy a dejar por abajo en la descripción. No se habla mucho de mares y océanos, como seres terrestres que desempeñamos la mayor parte de nuestra actividad en tierra firme, es lógico que centremos nuestra mirada en el suelo que pisamos, sobre la evolución de los continentes y el movimiento de las placas tectónicas han corrido ríos de tinta. Se puede suponer un raro hecho que hoy en día las personas no hayan escuchado hablar sobre la pangea o el desplazamiento de las grandes masas de tierra sobre el manto de nuestro planeta a lo largo de millones de años, que ha otorgado a la tierra sus múltiples configuraciones y sobre cómo ellas condicionaron la vida en la tierra. Sin embargo, más allá de estas masas terrestres, como si se tratara de un negativo de fotografía, estos movimientos continentales también dieron lugar a grandes cambios en lo que hace a la distribución de masas de agua en nuestro planeta. Nos jactamos de vivir en un planeta llamado tierra, pero al final del día habitamos en un mundo azul dominado por el agua, fundamento y condición indispensable para la vida. Para hablar de Paratetis, tenemos que remontarnos a comienzos del Mioceno Tardío. Hace 11,6 millones de años, el continente europeo era muy diferente al actual. Al oeste, África y Europa se encontraban separadas por un archipiélago. Al sur, lo que hoy corresponde a las zonas de la península de Anatolia y los Balcanes, era una masa continua de tierra que comenzaba a dividirse y separarse, dando lugar a varios lagos que se convertirían en el moderno mar Egeo. Mientras tanto, las masas de tierra que hoy conforman la Italia actual estaban esparcidas en un grupo de islas en lo que hoy es el Mediterráneo Central. Y es que cuando las placas continentales colisionaron hace aproximadamente 12 millones de años, no solamente levantaron nuevas montañas en Europa, sino que crearon el lago más grande que el mundo haya conocido. Este vasto cuerpo de agua se llamó Paratetis y en su mayor extensión se derramó desde los Alpes Orientales a lo que hoy es Kazajistán, cubriendo de agua más de 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Para hacernos idea de sus dimensiones, que fueron publicadas recientemente en una revista científica, este enorme cuerpo de agua ocupó un área mayor al actual mar Mediterráneo, albergando en su momento de mayor esplendor hasta 1,77 millones de kilómetros cúbicos de agua, más de 10 veces el volumen de todos los lagos de agua dulce y salada de la actualidad. Aunque Paratetis era un lago, por su extensión y analogía con los mares actuales, bien podríamos considerarlo un mar. De hecho, comenzó sus andanzas como tal, conformándose inicialmente como un mar epicontinental que se formó a principios del Oligoceno, hace unos 34 millones de años, a partir de los remanentes del Océano Tetis. Sin embargo, más allá de su origen, lo que verdaderamente caracterizó a Paratetis fueron los constantes episodios de inestabilidad hidrológica, desecación, fragmentación progresiva y constantes variaciones en el aporte y retirada de agua y sedimentos, y con esto su salinidad, debido principalmente a la tectónica de placas y a distintos cambios en el sistema climático. Aunque su cronología, magnitud e impactos todavía están poco documentados, este colosal lago se caracterizó por varios episodios de inestabilidad volumétrica y desecación parcial. A principios del Mioceno Tardío, el antiguo mar de Tetis se transformó en un megalago caracterizado por una salinidad entre 12 y 14 UPS. Para tener una comparación, los actuales océanos y mares tienen una salinidad de entre 30 y 35 UPS. Posteriormente, distintos cambios de clima y tectónica de placas hicieron que el lago se encogiera drásticamente en por lo menos cuatro ocasiones durante su vida de aproximadamente 5 millones de años. En uno de estos eventos de desecación más graves, se calcula que los niveles del agua cayeron hasta 250 metros en solamente 250.000 años. Durante este mayor episodio de contracción, el lago perdió hasta un tercio de su agua y más de dos tercios de su superficie, lo que hizo que la salinidad del agua en la cuenca central, la que hoy coincidiría con los contornos del Mar Negro, se disparara hasta alcanzar la salinidad de los mares actuales. Este estudio muestra que los principales episodios de desecación ocurrieron hace 9,75 y 7,65 millones de años. Se identificaron cuatro regresiones principales correlacionadas con elementos de aridificación, cambios de vegetación y cambios de fauna en gran parte de Europa. Estas reconstrucciones paleogeográficas revelan que Paratetis se transformó profundamente durante los episodios de regresión, perdiendo hasta un tercio de su volumen de agua y un 70% de superficie durante los eventos más extremos. El agua restante se almacenó en un lago salado central y en cuencas de agua dulce periféricas, mientras que vastas regiones de hasta 1,75 millones de kilómetros cuadrados se convirtieron en tierras emergidas, aptas para el desarrollo de paisajes de estepa forestal. Único e irrepetible hasta que pasen nuevamente millones de años en nuestro planeta, de esta forma Paratetis desarrolló una flora y una fauna endémica, entre la que podemos encontrar moluscos, ostrácodos y una especie conocida como cetotherium, ballenas muy muy pequeñas. Había versiones en miniatura de los actuales delfines y focas, sin embargo la naturaleza variable y abrupta del lago propició que su historia se viera acompañado de crisis biológicas en las que su vida acuática se redujo considerablemente y en las que grupos completos de foraminíferos o nanoplankton desaparecían casi por completo. Sin embargo, no solamente la vida acuática fue afectada ya que las constantes retiradas del lago también propiciaban que a medida que descendían los niveles del agua, las costas se convirtieran en pastizales y puntos calientes para la evolución. El registro fósil muestra que en las áreas ubicadas al norte de Paratetis, antepasados de cabras y ovejas actuales pastaban en compañía de antílopes primitivos. Con las distintas desecaciones, estos animales migraron para vivir en África y evolucionar hasta conformar la biodiversidad actual de la sabana africana. Por otra parte, el destino de las especies que no se lograron adaptar no fue muy bueno, ya que según la cronología, Paratetis llegó a su abrupto final entre 6,9 y 6,7 millones de años. Según la teoría, la erosión terminó creando una salida al mar, en su parte sur, adoptando la forma de una impresionante cascada, la que hoy en día se cree que está enterrada en las profundidades del mar Egeo. Esta cascada dio origen a un río que terminaría en el mar Mediterráneo. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y cuéntenme si conocían a Paratetis o no lo conocían. Un fuerte abrazo para todos ustedes.